Bienvenidos a este segmento deportivo correspondiente al último día de octubre para repasar una disciplina concretamente de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hablamos del softball masculino concretamente porque el pasado fin de semana se desarrolló en Mendoza un torneo particular del cual la universidad salió campeón. El profesor Carlos Ceballos, director técnico del equipo masculino de la universidad, esto nos comentaba a Unirrio TV. En la Copa Ciudad de Mendoza, una copa que ha surgido este último tiempo porque Mendoza estaba un poco desanimada en el tema softball y a partir de una participación acá en la región y sobre todo en Río Cuarto, ellos han conformado cinco equipos y siempre han tenido la amabilidad de invitarnos a nosotros a participar de esa copa dado que bueno nosotros siempre los convocamos para nuestros eventos. Ellos están en una categoría inferior a nivel nacional y siempre quieren competir, bueno a todos nos gusta competir con los superiores para ver qué es, cuáles son los resultados donde nos encontramos parados. En este caso fue una delegación bien numerosa de jugadores nuestros donde dieron desde mi punto de vista una cátedra de juego porque tanto en la clasificación como en los playoff semifinales y finales los resultados fueron exitosos, no hubo pérdida en ninguno de los partidos y varios de los partidos que jugamos fue por diferencia. O sea, diferencia significa una cantidad de carreras o corridas a un término que superan la posibilidad de acercamiento o de alcance del equipo contrario. Tuvimos la mala suerte que en el primer partido se nos lesionaron los dos mejores lanzadores que tenemos, pero bueno, tenemos repuesto para eso y jugaron los suplentes o los lanzadores tres y cuatro y bueno, hasta que se recuperaron un poco los lanzadores principales y pudieron jugar las finales ellos. A ver, disputamos tres en la clasificación. El día sábado apenas bajamos del colectivo, un día durísimo de más de 30 grados de calor y mucho viento y tierra y el día domingo disputamos tres partidos más. Este torneo que estamos preparando para el día 18, 19 y 20 viene adosado también con un importante evento. En primer lugar, este torneo es uno de los más importantes que se ha hecho acá en Río Cuarto en los últimos tiempos porque van a participar equipos que están en la división A con sus jugadores de primera división que están en la selección argentina. O sea, que nos vamos a medir, nosotros vamos a tratar de medirnos, a ver en qué situación estamos con aquellos jugadores que son seleccionados nacionales y con equipos que están en la primera división. Para nosotros es interesante, para nuestros jugadores es interesante, para mí es muy duro y los días que se van a jugar es el día 18, 19 y 20 de noviembre. La palabra del profesor Carlos Ceballos adelantando este torneo de Sosbol que se vendrá para el mes de noviembre en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Hoy nos centramos en esta disciplina y esto ha sido todo por ahora en materia deportiva. Muchas gracias.